y muy buenas a todos amantes del imperio bienvenidos a canal de remover dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de space marines 2 warhammer 40.000 el día que seguimos con las clases que vamos con una que me turbo flipa es una clase que me parece súper divertida súper tan distintiva en lo que es space marines vale frente a otro tipo de shooters por lo cual es una clase que me gusta llevarla a jugar de vez en cuando y vamos a hablar un poquito del tema estadísticas vamos a contar que este es un personaje de apoyo es decir este personaje su principal virtud es que puede recibir panes como vale aparte de que tiene el escudito que le quita bastante daño y que le da a los compañeros y a ti mismo el estandarte del capítulo que lo que hace es restaurar el blindaje de los miembros de escuadra en el área de efecto un área bastante grande en partidas como dominio incluso en pve yo creo que es una placa clase muy interesante de llevar que le da otro rollo al juego que sinceramente no lo teníamos porque estas clases quizás quizás en cierto aspecto o más o menos menina esta clase es más única de lo que sería space marines frente a otro tipo de shooters vale vamos a hablar un poquito del armamento la en concreto este pues tampoco es que vaya excesivamente salvaje esto os lo voy a decir antes del parche vale porque hay un parche anunciado donde esto lo van a cambiar y es que esta arma está bastante machetada pero bastante machetada que esta frente en comparación con las estadísticas las estadísticas tampoco son muy distintivas si os fijáis pero hacerme caso que ésta está bastante bastante op vale después del parche no sé si me tocará rehacer la guía por cierto voy a ponerlo en en aserje que nunca lo he puesto aserje perdón hereje pero es que no sé en modo coña lo llamamos aserje vale ya os digo personalmente esta arma bueno personalmente y no personalmente es lo que es esta arma a día de hoy antes del parche está bastante machetada que está porque igual que en otras clases os digo pues hombre algo un poco más genérico en esta ya os digo que cascarle el nivel de veteranía 7 hasta clase y teniendo este arma vais a gozar el doble en el tema de armamento cuerpo a cuerpo pues sinceramente esta tiene un punto más de fuerza porque tiene escalada de fuerza pero ésta tiene un punto más de velocidad aquí es un poquito porque la distancia de barrido que ya sabéis que es el área de efecto es exactamente la misma 44 por lo tanto es quizás un poco porque ésta no tiene escalada escalada quiere decir que el gol siguiente golpe vale aumenta un poco la velocidad pero tampoco veo una exageración este cambio a este y luego pasamos a la al puño de energía pues yo de verdad no está mal es divertido pero yo preferiría llevar una de estas dos vale por cierto vamos a ponerlo también en el eje en hacer eje mola mucho más con dónde va a comparar en hacer eje está más guapo yo voy a ser hacer eje yo quiero ser torratas de ejes ya os digo personalmente me gusta más llevar la espadeta que le que el guantelete el puño de energía pues no lo sé quizás es un poco en plan gustos personales aquí ya os digo es un poquito más más dependiendo como te guste ir por cierto y aquí no te puedes poner en versión a ser eje bueno pues aquí no te puedes poner en versión a ser eje ya os digo es una clase muy muy divertida de jugar que le da el rollo totalmente distinto que para mí es distintivo de lo que son space marines de cualquier otro tipo de shooter frente a que este juego me está turbo flipando cada vez que lo juego me gusta más y más y esta es una clase pues para ir un poquito en plan en grupo vale porque todos los ventajas que mostramos viendo en ese grupo y sí que aquí notamos mucho que por ejemplo podemos flanquear por la posición izquierda porque sí que nos está dando ese escudo no nos problema no nos problema tanto de visión y sí que nos permite eso igual que en otras siempre recomiendo que a la hora de flanquear estemos buscando la posición más a la izquierda para tener ese campo de visión en este al llevar el escudo tenemos fuerza defensa la cual al enemigo aunque nos vea parte de las balas van a ir referentes al escudo sí que os digo que por ejemplo ir pequeando también tampoco os vengáis arriba mucho con pensando con esas armaduras y esa el estandarte porque oye todo tiene un límite vale o sea tener en cuenta que piquear es cuando tú vas por aquí pegas un par de tiros tras metiendo no vas metiendo spray spray es cuando tienes mantienes de manera continguta consecutiva perdón el lo que es el disparo vale me parece una clase muy divertida de jugar muy de muy de también es muy de llevarlo con colegas porque es eso vas a aprovechar el que tienes el estandarte para que tus colegas también pues eso tengas la opción la opción perdón de restaurarles esa energía esa armadura a tus aliados muchas veces lo que te pasa es que cuando estás sobre todo en pvp que te coges y te va a seguir y haciendo la la del cafre y te jode toda la chisma del estandarte que no lo recupera la energía y se va por eso os digo es una clase muy buena para cooperativo para jugar con colegas para jugar en pvp con colegas y personalmente y es que me turbo flipa el aspecto me flipa por todo el sentido de que es una clase tan distintiva tan tan joder es que es tan warhammer en plan las otras clases si hablamos un poquito de las ahora las de atrás ya sabéis que no no quiero hablar de las delante hasta que no hagamos la guía si hablamos de las clases de atrás pues estas clases las tenemos un poquito en en casi casi cualquier juego de shooter vale o puedes hacerte estas clases en cualquier juego de shooter está al contrario me parece una exageración lo guapa que está es que incluso esto porque si hablamos en madrug de habano en lanzagrim en garza garfield podemos hablar de black ops 3 si hablamos de propulsión de sato pues también tenemos varios juegos donde tienen jetpack y si hablamos del escáner pues también podemos hablar de call of duty pero otra vez de nuevo con el uav o cualquier sistema en battlefront que había de escáner que había vale por eso me parece una clase tan tan distinta tan que te aporta algo distinto al juego que me parece una lástima que ni siquiera sé de que por lo menos no sé de un tiento vale ya os digo a mí me parece una clase muy interesante muy divertida de jugar sí que es cierto que tienes que empezar que aquí con esto te confías demasiado muchas veces y te comen la armadura y eso puede ser un error a la hora de jugar esta clase que tú te vayas confiado en el sentido de que dices bueno tengo cuatro puntacos de armadura sin problema no don't worry be happy eso es un error vale tienes que tener esto es fundamental que lo tengas en cuenta porque en el momento que te quiten la armadura la vida te baja a toda hostia por lo tanto me parece que es una clase que no te puedes confiar en el aspecto de que por sea que lleves más armadura porque claro tú verás estratega llevaba tres el asalto llevaba dos y el vanguardia llevado a dos estamos hablando de que casi casi es el doble de la media pero es eso no te confíes al jugar bastión porque es eso sí que te quita mucho el escudo te quita mucho de daño si juegas un poco táctico buscas coberturas y aprovechas ese escudo para ponerte en posiciones que te den esa cobertura porque ahora mismo pues es eso todos los demás también intentar flanquear por su por su lado donde tiene la ventaja visual y en este tú puedes intentar desde este lado por ejemplo para que si tu compañero está ahí y le están disparando desde aquí tú tienes esa ventaja de la defensa para poder dispararle e ir metiendo pues eso no spray sino piqueando un poco y ir tanteando a seguir quitando vida de poco a poco ya digo tampoco es una clase que sea excesivamente de matar me puedes hacer grandes y buenas y divertidas partidas con esta clase no es una clase asesina del todo pero es una clase muy muy buena y ya os digo que muy muy entretenida de jugar y es que es eso por favor por lo menos intentarla ponerme en comentarios de romeo pues lo he subido hasta nivel 7 y de verdad tienes razón yo digo que me parece una clase que es las risas que está muy bien y que es muy 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 jugona vale sin más ya quedan poquitas clases luego ya pues haremos un poquito a lo mejor gameplay oa lo mejor pues que entre un poco más en detalle de lo que serían las habilidades de cada personaje o las armas sin más espero que os haya gustado verdaderamente para mí es un disfrute hacer estas guías me lo estoy pasando muy bien este juego es la releche del cordero y nos vemos en el siguiente vídeo agurvenur